Con la participación de una asesora del Ministerio de Educación, el miércoles 6 de abril se monitoreará el trabajo de los docentes en las instituciones educativas iniciales para brindarles asistencia técnica que ayude a fortalecer el buen trabajo y superar las limitaciones. Tenemos mañana la visita de una asesora del Ministerio de Educación del nivel inicial y vamos a salir tanto a la zona urbana y a la zona rural para hacer el monitoreo respectivo a las docentes. Bueno, se le refirió también al Ministerio de Educación que la mayoría de las directoras del nivel inicial acá en la UGELAS COPE tienen aula a cargo y ese es donde mejor se va a dar la asistencia técnica porque se va a dar la asistencia técnica tanto al cargo de directora que desempeñen como a profesora de aula. ¿En qué consiste este monitoreo? Bueno, el monitoreo se van a aplicar fichas en realidad de sesiones de clase y también, que es en cuanto a la observación, y también se van a aplicar fichas a la directora del manejo que tiene en su gestión administrativa, ¿no? En sus documentos de gestión. Y luego, por la tarde, nos vamos a reunir después de las horas efectivas de clase con la asesora del Ministerio, mi persona y todo el personal de la institución educativa para realizar los grupos de interaprendizaje en donde se van a tratar temas específicos del enfoque del nivel inicial y sus principios. Para el monitoreo, la asesora del Ministerio de Educación elegirá dos instituciones educativas en zona urbana y dos en zona rural que visitará. Ella simplemente se le va a presentar un plan que sale del plan general que tenemos nosotros. Ella lo que ha solicitado es que el nivel inicial tenga su propio plan y sus 10 instituciones focalizadas, de las cuales cuatro van a ser seleccionadas por ellas para ver a dónde nos vamos a ir a desplazar. Pero son zonas urbanas, dos instituciones iniciales de zona urbana y dos instituciones iniciales de zonas rurales. De las cuatro, dos van a ser, el monitoreo va a ser, se supone, de manera continuada porque ya el año pasado han tenido la misma visita las profesoras y se ha pedido que se seleccione dos que ya han sido visitadas, dos instituciones y dos instituciones nuevas que eso sí se la va a determinar también con la señorita representante que la señorita Julia Contreras nos está visitando desde el Ministerio. Según la especialista en el nivel de educación inicial de la UGELAS COPE, el monitoreo permite realizar un diagnóstico de las necesidades y los logros de las instituciones educativas. Para nosotros, la verdad, bienvenido sea a todos los monitoreos que se hagan y todo el asesoramiento por parte de la gerencia o del Ministerio de Educación porque eso nos permite a nosotros elaborar un diagnóstico real de todas las instituciones educativas y qué necesidades tienen. Si tienen logros, se los va a mantener, se los va a mejorar y si es que tienen alguna deficiencia, eso sí se tiene que ver cuanto antes para dar solución. Se han iniciado las clases, los directores han sido monitoreados desde el mes de enero, pero los profesores también ya han tenido visitas nuestras, ya estamos cumpliendo. El día de ahora el equipo de especialistas se ha desplazado hasta el anexo de Mocan en Casa Grande, está todo el equipo, hemos estado en Molinuca-Janleque, hemos estado en la parte de Chocope y todo lo que es Chocope, interviniendo con ellos, realizando el monitoreo y acompañamiento a todas las docentes y bueno, si es verdad que aún todavía los directores están tratando de cumplir en la parte de lo que es administración y su parte pedagógica, sus documentos de gestión sobre todo, pero estamos ahí pendientes de todo eso y remitiéndoles a los directores sus respectivos oficios para el cumplimiento con fecha determinada. En lo que va del año lectivo, se han logrado identificar algunas dificultades en el nivel inicial respecto a los útiles escolares que deben ser utilizados por los niños. Bueno, aprovechando el momento, en todas las instituciones que han sido visitadas, las profesoras mismas del nivel inicial, su problema, un problema que aqueja tal vez también con los padres de familia, es la utilización de cuadernos, la utilización de fotocopias, las tareas asignadas o las famosas planas para los niños del nivel inicial. Entonces ellas hacen referencia a las instituciones educativas privadas que están manejando cuadernos para los niños de 3, 4 y 5 años y no hablamos de un cuaderno, sino hablamos de 7 cuadernos, 6 cuadernos o por área, pero ya se han tomado las medidas necesarias para poder erradicar eso ya que el Ministerio de Educación envía cuadernos de trabajo y esos son los únicos cuadernos que debe manejar el niño. El trabajo conjunto entre los especialistas del Ministerio, la Gerencia y la Unidad Ejecutora de Educación con los directores y docentes de las instituciones educativas para fortalecer las cosas positivas y superar las debilidades van a repercutir en la educación y formación de calidad de los niños. ¡Gracias!